Miguel Play en el festivo, Natali Martínez Pisa de tus labios, pero con ternura Déjame entrar en ti y te llenaré de miedo DJ Dicky, Miguel Play, no fear No sé qué pasa contigo, que yo te quiero conmigo Si no te tengo, de pena muero, sin ti no sé qué hacer Porque si tú no estás aquí, sigo yo sufriendo Porque los días que he tirado y las noches que he pasado Voy pegando que un día te decidas en volver Dímelo, si tú vas a volver, vas a volver Pídeme la luna y te la bajo Pídeme una flor y te la busco Pídeme el sol que en tu puerta Lo dejaré pa' que amanezca Pídeme la luna y te la bajo Pídeme una flor y te la busco Pídeme el sol que en tu puerta Lo dejaré pa' que amanezca Pa' bailar a la petaíto, piquito con piquito Besarnos a besito, ponernos calentitos Seré tu cariño, tú serás mi cariñito Son los tíos Pa' bailar a la petaíto, p***a petaíto, p***a petaíto Piquito con piquito, p***a petaíto, piquita petaíto, piquitaíto Pa' bailar a la petaíto, p***a petaíto, p***a petaíto, p***a petaíto Yo yo quiero todo de ti, no me dejes solo sin ti Sin ti me puedo morir, no me pongas a decidir No te burles nunca de mí, yo yo tengo ganas de ti Si no te tengo solo yo me pierdo Yo yo quiero todo de ti, yo yo quiero todo de ti Yo yo quiero todo de ti, todo de ti, todo de ti Yo yo quiero todo de ti, y, 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 y No me dejes solo sin ti, todo sin ti Dímelo si tú vas a volver, vas a volver Pídeme la luna y te la bajo, pídeme una flor y te la busco Pídeme el sol que en tu puerta, lo dejaré pa' que amanezca Pídeme la luna y te la bajo, pídeme una flor y te la busco Pídeme el sol que en tu puerta, lo dejaré pa' que amanezca